Música 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 Me voy a vivir en momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si no hay una perla Se oirá ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si no hay una perla Se oirá Música 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 Voy a la ley, voy a la voz a la luz Y vi, 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 a la 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 Voy a la ley, voy a la ley Voy a la ley, voy aquí Y vi, 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 vi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!